Las instantáneas más icónicas de los últimos 30 años de carrera de la fotógrafa de moda alemana Ellen Bonangwerth podrán contemplarse en la Ópera Gallery de Londres hasta el próximo 18 de mayo. Ladyland es el nombre de la muestra que celebra la fotografía de Bonangwerth, una artista cuya reputación se ha construido sobre su forma de usar la mirada femenina según la Ópera Gallery para destacar la sensualidad de las mujeres. Esa capacidad la ha convertido según la organización en una de las fotógrafas de moda más solicitadas ocupando portadas de revistas como Vogue, Elle y Glamour entre otras. Bonangwerth de 64 años ha dirigido cortometrajes para diseñadores de moda como Dior Chanel o Rolex así como vídeos musicales, trabajos que han sido incluidos en algunas de las colecciones de bellas artes más importantes del mundo. La exposición que podrá visitarse en la capital británica recoge fotografías de modelos como la alemana Claudia Schiffer o las británicas Naomi Campbell y Kate Moss. Esta última fue retratada por el objetivo de Bonangwerth junto con el cantante David Bowie, quien con el rostro visiblemente enfadado intenta tapar la cámara mientras abraza a la modelo en una instantánea tomada en Nueva York en el año 2003.